Quería reflexionar sobre esto de Máximo Kirchner, que más allá de la pobreza de su oratoria, en eso sí que nos salió la madre, ¿no? Expresa típicamente lo que es el kirchnerismo. La contradicción y el echarle la culpa a los otros. Quiero hacer un poco de historia, porque hay que contestar estas cosas. ¿Cómo hay que contestarla frente a estas falacias de Máximo Kirchner, que me hacen a recordar las de su madre, con hechos? ¿Dónde fue que las militantes de la Cámpora denunciaron los abusos que sufrían por parte de la Cámpora? Fue en un medio de comunicación, fue acá. En Tenecentral, espacio de Luciana Geuna y Nico Viñaschi. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Hace 20 días? ¿Hace dos meses? Hace ocho meses. ¿Qué fue lo que contestó la Cámpora? El comunicado que ayer leyó Carolina. Comunicado insulso, donde no se hacían cargo de nada. Pero además, ¿qué fue lo que ocurrió internamente? Que ayer nos comentó, con valentía, Marisol de Ambrosio, que las denunciantes fueron atacadas por varias de sus compañeras y compañeros dentro de la Cámpora. Vino entonces ahora esta denuncia. ¿Cuándo fue que apareció esta denuncia que ratificó la militante de la Cámpora, las militantes de la Cámpora, ¿a quién? Otra vez, Tenecentral. El viernes. Pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo, pasó lunes. ¿Se acuerda que ayer nosotros le preguntábamos a Marisol de Ambrosio si yo hubiera esperado alguna manifestación de gente de la Cámpora o de la misma Cristina? No hubo ninguna manifestación. Recién aparece esta, de Máximo Kirchner. Posterior a ese comunicado lamentable de la Cámpora, que ayer criticaron, criticamos, con esta idea de minimizar las cosas. Claro, como las cosas ahora son tan evidentes y son tan categóricas con personajes clave de la Cámpora, ¿qué hizo Máximo Kirchner? Lo único que sabe hacer el kirchnerismo. Ver cómo diluye sus responsabilidades entre otros. Y entre esas responsabilidades están los medios. No porque en los medios no ocurra la mercantilización y demás, pero nada tiene que ver con lo que hemos hecho en los medios, aquellos que trabajamos, haciendo periodismo y haciendo denuncias que muchas estructuras, como la Cámpora, ocultan. Porque esto es lo que, además, hay que decirle a Máximo Kirchner, si esto no hubiera tenido, junto con la denuncia judicial, esta presencia mediática que está teniendo no desde ahora, sino desde hace ocho meses, nada de esto hubiera ocurrido. Entonces, le digo a Máximo Kirchner, diputado Kirchner, ¿cómo creerle que ustedes se van a poner al frente de reivindicar los derechos de la mujer si durante ocho meses, ocho meses, nada dijeron? Durante ocho meses nada hicieron para apoyar a las integrantes y exmilitantes de la Cámpora que denunciaron esto. Pero, por supuesto, ¿cómo creerles si durante todo este tiempo toleraron estos abusos que se denunciaron? Porque me va a decir el diputado Máximo Kirchner que jamás escuchó decir, hablar, comentar esto que se denunció, por favor. Entonces, esto es lo que representa el kirchnerismo. esta es la mentira permanente del kirchnerismo incorregible. Esto de querer torcer la verdad y esto de querer ver cuando las cosas los dejan absolutamente descolocados, cómo la manipulan. Y entonces, cómo transformarse de cómplices, porque eso es lo que fueron cómplices que encubrieron esto, en ahora adalides de la moralidad. ¿Cómo pensar, diputado Máximo Kirchner, que ustedes pueden ser adalides de la moralidad después del silencio que mantuvieron, después de la falta de apoyo que exhibieron, después de lo que toleraron los que sus militantes sufrieron, padecieron y denunciaron? Imposible creerlos. Imposible pensar que esto tiene algún nivel de convicción. Sobre todo, además, ante el silencio estrepitoso de Cristina Fernández de Kirchner que no ha dicho una sola palabra ni antes ni ahora de lo que sufrieron estas militantes en la estructura que depende fundamentalmente de Cristina Fernández de Kirchner como es la cámpora. Quería reflexionar sobre esto porque es una demostración de lo que siempre digo. de la mentira del kirchnerismo que es algo que está en su génesis.